Cuando le preguntan a un niño qué quiere ser de grande, el niño responde policía, doctor o astronauta. Ese sueño se perdía conforme pasaba el tiempo. Ese sueño ya no se pierde ahora, porque aquí se puede hacer carrera y se puede llegar a algo. Sean bienvenidos, el día de hoy hablaremos de Nayib Bukele, uno de los mejores presidentes para muchos salvadoreños. Prepárense que hoy continuaremos con esta historia. Sean bienvenidos y esto es Historias para Contar. En este segundo video hablaremos de la ruptura con el oficialismo y triunfal en vite presidencial en el año 2018. Bukele empezó a hacer noticia principalmente por sus desavenencias con algunos concejales de su propio grupo y responsables orgánicos del FMLN, que saltaron a las redes sociales muy usadas por el Edil, quien estaba activo en Twitter desde el año 2009, y que fueron a más. Los desacuerdos entre el alcalde y la dirección de su partido, a la cabeza del cual figuraba, desde el año 2004 el secretario general Medardo González Trejo, revestían carácter personal, aunque también tenía un trasfondo ideológico. Desde el principio resultó evidente la nula identificación del empresario metido a político con la retórica y la narrativa de izquierdas de la colectividad que un día fuera poderosa organización revolucionaria y tuviera como principal integrante al partido comunista salvadoreño. Más aún, Bukele comenzó a verter duras críticas a la labor del gobierno nacional. El choque culminó el 10 de octubre del año 2017, día en que el Tribunal de Ética del FMLN resolvió expulsar de sus filas a Bukele al hallarle culpable en el proceso disciplinario abierto en su contra. Entre otras cosas, el alcalde era acusado de violar la Carta de Principios, Objetivos, Estatutos, Reglamento y demás normas del partido, y de cometer actos difamatorios, calumniosos e injuriosos contra la imagen y el honor del presidente Sánchez Serén y miembros de la ejecutiva del partido. Además, pesaba el altercado, constitutivo según el FMLN, de un grave irrespeto a los derechos humanos de la mujer, vivido por la síndica de la alcaldía Xochitl Marcelli, quien aseguraba que Bukele durante una sesión del Consejo Municipal celebrada el 6 de septiembre anterior, le había agredido verbal y físicamente al llamarla maldita traidora y bruja, y haberle arrojado una manzana con intención de lastimarla. Al parecer, Bukele estaba irritado con Marcelli, porque ésta quería que se discutiera el tema de la imputación de un delito de acoso sexual, amenazas y lesiones a mujeres contra el jefe administrativo del cuerpo de agentes metropolitanos, Herbert David Rivas Martínez, ya detenido por orden de la Fiscalía General de la República. Más allá de los conflictos circunstanciales, Bukele colisionó sin remedio con el FMLN en el momento en que dejó entrever su ambición de candidatear a la presidencia de la República en las elecciones del 2019. Puesto que el FMLN no toleraba sus argumentos de conducta personalista, el alcalde, ahora mismo un independiente no adscrito pero lleno de inquietudes reformistas, se lanzó de inmediato a la construcción de una plataforma sociopolítica a su gusto y medida. Escasos días después de su expulsión del FMLN, partido que, al igual que Arena, no era otra cosa que una maquinaria electoral al servicio de las oligarquías, su primer movimiento fue anunciar por video desde Facebook y empleando la etiqueta hashtag Hagamos Historia, el movimiento Nuevas Ideas. Este surgía como una amalgama de grupos espontáneos de ciudadanos que compartían propuestas de mejoras para El Salvador y generaban debate público, y aspiraba a convertirse en una organización política de carácter horizontal, sin cúpulas. Nuevas Ideas pretendía retar y vencer a los corruptos partidos tradicionales, a pesar de no disponer de sus estructuras territoriales ni de sus recursos financieros, y en última instancia cambiar el sistema político del cual ya todos estaban hartos. El círculo inicial de colaboradores de Bukele en su nueva empresa política lo componían funcionarios, asesores y otras personas de confianza de su equipo municipal en San Salvador. Para conseguir el estatus partidario, Nuevas Ideas debía presentar al menos 50.000 firmas de ciudadanos debidamente acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral. El 8 de mayo del 2018, una semana después de concluir Bukele su ejercicio en la alcaldía, el secretario general del protopartido, Federico Enlíquer, hizo entrega de las rúbricas válidas, y no solo 50.000, sino 200.000. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se tomó con parcimonia la verificación de todo este acopio de firmas y el proceso de registro legal empezó a dilatarse. Otra cuestión era la inscripción de la candidatura presidencial de Bukele, que requería un procedimiento diferente y vendría a continuación. Impaciente por la demora de las instituciones, Bukele denunció ser víctima del sistema y amenazó con demandar ante instancias internacionales al Tribunal Supremo Electoral si no legalizaba ya a Nuevas Ideas. Las elecciones presidenciales estaban programadas para el 3 de febrero del 2019, con eventual segunda vuelta el 10 de marzo, y la inscripción de candidaturas tenía de plazo entre el 3 de octubre y el 5 de noviembre del 2018. El tiempo apremiaba, así que a últimos días de junio, sin esperar el trámite de Nuevas Ideas por el Tribunal Supremo Electoral, el exalcalde materializó un pacto de postulación con cambio democrático, el partido centroizquierdista. A los pocos días, el 10 de julio, en una sentencia sospechosamente oportuna para quienes no veían con buenos ojos las aspiraciones de Bukele, visto por ellos como un perturbador populista, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió una demanda del año 2015, donde se solicitaba la cancelación del cambio democrático como persona jurídica, porque el Tribunal Supremo Electoral había establecido que la formación no cumplía en aquella fecha con la ley de partidos políticos. Si bien ahora mismo, tras la reciente obtención de un diputado en la Asamblea Legislativa, el cambio democrático sí satisfacía los requisitos para seguir operando. El 25 de julio, el Tribunal Supremo Electoral, con gran polémica, revocó la inscripción del cambio democrático, argumentando que en las elecciones del año 2015 el partido no había obtenido representación ni tampoco reunido un mínimo de 50.000 votos. Este contratiempo obligó a Bukele a buscar a toda prisa otro vehículo para su candidatura presidencial. Así que el 25 de julio, minutos después de conocer la disolución del cambio democrático por orden judicial, el opositor corrió a inscribir su precandidatura en la elección primaria de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, partido conservador con una decena de diputados y fundado en 2010 por Escindidos de Arena. El presidente del directorio ejecutivo nacional de Gana era el empresario José Andrés Rovira Canales, y su candidato a las elecciones presidenciales del 2014 había sido Elías Antonio Saca González, cuarto y último presidente arenero de la República en el periodo 2004-2009, quien en esos momentos estaba en prisión y aguardando la sentencia de su proceso penal por apropiación indebida de fondos. El desembarco de Bukele revolucionó la interna de la formación derechista. La gran mayoría de los afiliados de Gana se rindió al gancho proselitista de Bukele, y de hecho, el precandidato propio que anteriormente tenía todas las de ganar, Wilfredo Salgado García, exalcalde de San Miguel, dijo que se apeaba de la competición, aparentemente para ahorrarse una derrota humillante. Sin embargo, la autoridad electoral del partido mantuvo la papeleta de Salgado en las mesas electorales. Así las cosas, el 29 de julio, Bukele y su escogido para flanquearle como candidato a vicepresidente, el abogado Félix Ulloa Garay, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, arrasaron con el 90,3% de los votos. Ya solo restaba inscribir la plancha presidencial en el Tribunal Supremo Electoral, trámite que Bukele y Ulloa realizaron el 15 de octubre del 2018, justo al año de poner en marcha el movimiento Nuevas Ideas. Bukele concurría a elecciones bajo la bandera de Gana, que aceptó modificar su logo y colores para mejor identificarse con la simbología acuñada por el candidato, una golondrina blanca en vuelo sobre fondo azul celeste, aunque su filiación seguía siendo la de Nuevas Ideas, al que el Tribunal Supremo Electoral finalmente dio registro el 21 de agosto. Además, Bukele recibió la adhesión de los partidarios del ya extinto cambio democrático. En las urnas iba a batirse con los pretendientes de arena, Juan Carlos Callija Hacker, rico propietario de una cadena de supermercados, y el oficialista FMLN Hugo Martínez Bonilla, hasta mayo el ministro de Relaciones Exteriores de Sánchez Serén. Su imagen fresca, juvenil y potenciándola con indumentarias informales y la machaconería de sus mensajes inconformistas, muy básicos pero efectivos, sobre que había llegado la hora de revolverse contra la corrupción y los abusos de décadas de partidocracia, unidas a un hábil manejo de las redes sociales. En Twitter hizo furor el hashtag que devuelvan lo robado. Lanzaron a Bukele desde el primer día al liderazgo de absolutamente todos los sondeos de opinión y sacándoles a Martínez y Callija una abultada ventaja, por lo general de no menos de 20 puntos en todo momento. En cuanto a las concreciones programáticas, Bukele, que rechazaba encasillarse de izquierda o de derecha, no se sentía incómodo con la etiqueta de antisistema y aseguraba ser más radical que a la izquierda del FMLN, pero no en el tema ideológico, sino en el sentido de que hay que hacer cambios de verdad para nuestro pueblo, puso sobre la mesa el Plan Cuscatlán de Nueva Gobernanza, un documento surgido de las propuestas y deliberaciones de nuevas ideas. En su plan de gobierno, el candidato opositor mencionaba una serie de proyectos insignia, entre ellos estaban el tratamiento de la inseguridad y la violencia desde tres ejes, el de la prevención, consistente en impedir el reclutamiento de más jóvenes por las pandillas mediante actuaciones de inclusión social, el del combate policial y el de la reinserción de los delincuentes. El proyecto Dalton, con la oferta de 20.000 becas para la formación en universidades extranjeras de estudiantes salvadoreños, que luego tendrían que regresar al país para volcar aquí el conocimiento adquirido. Mi nueva escuela, para modernizar los centros de enseñanza infantil y mejorar el rendimiento académico. Nacer Crecer, Franja del Norte y Franja del Pacífico, con actuaciones específicas para la reducción de la pobreza y el desarrollo humano, empujando los sectores agropecuario y pesquero de las regiones más pobres del país. El aumento de la dotación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social del Salvador, FODES, dirigido a los municipios. La excepción del pago de impuestos, incluido el IVA a 100.000 familias en especial situación de vulnerabilidad, y la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Bukele, quien siendo alcalde de San Salvador, había sido acusado de pactar con las pandillas que controlaban el barrio capitalino, donde el ayuntamiento construyó e inauguró en 2016 el mercado Cuscatlán, diagnosticaba que las maras eran un poder fáctico, con el que el Estado debía competir para ganarse a los jóvenes, pero sin llegar a negociar con ellas. El documento programático mencionaba también la evaluación de la creación de un fondo público de pensiones, reforma que daría una mayor cobertura a la población, pero de la que no se aclaraba el mecanismo de cotizaciones, así como el lanzamiento de grandes obras de infraestructuras de comunicaciones, logísticas y turísticas, y de regeneración medioambiental, como el aeropuerto del Pacífico en la Unión, el ferry regional, el ferry nacional y el metro elevado San Marcos-San Salvador-Apopa. Para la financiación de estos proyectos de infraestructura insignia, el Plan 4455 millones entre 2019 y 2024, correspondiendo el grueso de estas inversiones al capital empresarial privado. Por otro lado, indagado por sus creencias religiosas al ser hijo de musulmán y de cristiana católica, el candidato confirmó que era una persona creyente en Dios, aunque no pertenecía a ninguna religión. Hoy en día, en pleno 2023, para muchas personas Nayib Bukel es un presidente que no respeta los derechos humanos de aquellos pandilleros que son detenidos a diario. ONGs lo tildan de doble moral, pero al final, la única opinión que debería importar es la de los propios salvadoreños, que sufrían a diario la delincuencia que había en sus calles, pequeños negocios que a diario tenían que pagar una cuota para seguir trabajando de manera tranquila. Es a aquellas personas a las que se les debería preguntar lo que opinan de su presidente, y no a personas que están ubicadas en las mejores zonas del país, a personas que se sientan detrás de un escritorio a tratar de manipular ideologías de terceros, a políticos que lo único que buscan es llegar al poder para enriquecerse y hacer de las suyas. Lo más importante de un país es aquella población vulnerable, aquellas personas que cada cierto tiempo acuden a las urnas a tratar de elegir a un presidente al que no sólo le importa llenar sus bolsillos de dinero, sino que le importe hacer verdaderamente algo por su país, y al parecer los salvadoreños se encontraron a ese presidente. Mi nombre es Daniel y esto fue historias para contar. Gracias por ver el video.